Y amanecí pensando en lo que vamos a decirnos Me envuelven las lágrimas de tanto que Susurro palabras de adiós Me tuercen las ganas de borrarme Pero hoy prefiero ir a donde quiero Ponerme primero, honrar mis promesas No acomodo mis metas a tu modo Suelto y perdono, siento como todo va Todo, todo va Bailo, me relajo, siento como todo va Como todo va Todo, todo va Bailo, me relajo, siento como todo va Día soleado y terzo Meriendas de caos con sal Por más que te sufra adentro No quiero repasar todo lo que hice mal Hoy prefiero ir a donde quiero Ponerme primero, honrar mis promesas No acomodo mis metas a tu modo Suelto y perdono, siento como todo va Todo, todo, todo va Todo, todo va Bailo, me relajo, siento como todo va Como todo va Todo, todo va Bailo, me relajo, siento como todo va Como todo va Como todo va Todo, todo va Altyazı M.K.